Para fomentar el turismo se acordó crear una visa que se denominó Visa Alianza del Pacífico para que los turistas de terceros países puedan recorrer cualquiera de los cuatro países con una sola visa. Y asimismo decidimos establecer un fondo para comenzar a promocionar a los cuatro países como destino turístico. Creo que los cuatro países tenemos muchos atractivos turísticos y esa es una industria que podemos aprovechar rápido y en forma muy eficaz. Entonces, instruimos que se concluya la desgrabación arancelaria de todo el universo de bienes y al menos un 50% tendrá arancel cero desde la entrada y vigencia de este tratado, de este acuerdo que será el próximo 30 de junio. Se cerró la negociación del capítulo de facilitación de comercio y cooperación aduanera reduciendo así los costos y trámites y aumentando la seguridad. Avanzamos en el compromiso de reducir las barreras sanitarias, fitosanitarias y regulatorias que van a generar nuevas oportunidades entre nuestros países y van a facilitar muchísimo el movimiento de bienes y servicios. En materia de servicios y capitales se van a concluir las negociaciones de protección a las inversiones y a la promoción de servicios incluyendo los servicios financieros, los servicios de telecomunicaciones y los servicios de transporte marítimo y de transporte aéreo. También deben terminar antes del 30 de junio. Se acordó el compromiso de todos los países miembros de la alianza con la transparencia fiscal con la lucha contra la evasión y por eso vamos a establecer una serie de mecanismos para compartir la información de forma tal que podamos combatir con más eficacia la corrupción y la evasión fiscal. Se suscribió un acuerdo para establecer un fondo de cooperación entre los cuatro países de la alianza. Se lanzó una segunda convocatoria de becas para todos los estudiantes de los cuatro países. Se consolidó la red de investigación científica en materia de cambio climático. Los cuatro países son países que somos vulnerables al cambio climático y por eso entre más esfuerzos hagamos de forma conjunta más eficaces y más eficientes que vamos a hacer en el trabajo y la lucha contra cualquier efecto negativo del cambio climático. Se destaca, y esto quiero resaltar, la realización de una macrorueda de negocios, la primera, que se va a celebrar aquí en Cali el 19 de junio, 19 del próximo mes, donde queremos que asistan especialmente las pequeñas y medianas empresas, industrias. Hemos querido que esta integración sea también una integración con especial énfasis en la pequeña y mediana industria, que aprendan a exportar, que aprendan a poder desenvolverse en el mundo globalizado, comenzando por supuesto entre los cuatro países. Esta cumbre fue especial, ya que por primera vez hay un diálogo con los nueve países observadores. Dentro de ese diálogo con los países observadores se generaron muchas iniciativas que estamos acogiendo en materia de cooperación, una iniciativa que mencionó el presidente Mariano Rajoy de España, de movilidad académica, otros mencionaron la lucha contra la delincuencia organizada, que es un tema que nos interesa a todos, y como lo mencioné, la prevención de desastres naturales. Se estableció también un diálogo muy importante con el Consejo Empresarial. La primera vez que se realiza esa reunión de empresarios en forma paralela a la cumbre de presidentes, le hemos dado una gran importancia, porque los empresarios juegan un papel fundamental en todo este proceso, y recibimos de ellos varias sugerencias y varias iniciativas que vamos a acoger. De manera que creo que avanzamos muchísimo. Quiero nuevamente agradecerles a todos los presidentes su permanente buena disposición. Esta es una alianza que va viento en popa, va en la dirección correcta, ya estamos viendo resultados, y todo esto se va a traducir en mejor empleo, en mayor empleo, en más prosperidad para nuestros países, para nuestros ciudadanos. En el caso colombianos, por ejemplo, aquí en Cali, y todo el Pacífico colombiano, donde está concentrado, infortunadamente, buena parte de nuestra pobreza, aquí se abren unos horizontes y unas oportunidades realmente importantes. Por eso, también quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, aquí en Cali, y aquí en el Pacífico colombiano. A continuación, le entregamos la palabra al señor presidente de Chile. Muchas gracias. Creo que el presidente Santos ha hecho una presentación profunda, amplia, de lo que es la alianza del Pacífico. Yo solo quiero decir que una alianza que lleva solo un año, y que en solo un año ha generado frutos fecundos, es porque nació bien, porque nace a partir de una coincidencia de valores, de principios y de visiones de los cuatro países que la fundamos. Y eso le da una fuerza y una coherencia, que es la que explica los logros que hemos obtenido. Nos queda mucho camino por recorrer, porque esta alianza va mucho más allá de intentar un acuerdo de libre comercio, que hemos avanzado sustancialmente, de hecho hemos llegado a un acuerdo para liberalizar el 90% del comercio entre los cuatro países, y en forma gradual llegar al 100%. Además de eso, intenta hacer una alianza profunda, que signifique libre comercio de bienes, de servicios, libre movimiento de personas, libre flujo de capitales, y nunca olvidar, la proyección conjunta uniendo fuerzas para aprovechar nuestras ventajas comparativas. En el turismo, en la ciencia, en la energía, y también en nuestra proyección hacia el Asia-Pacífico. Y en consecuencia, cuando una iniciativa como la Alianza del Pacífico, en un año ha generado tantos frutos, es una iniciativa que vale la pena perseverar en ella. Y estoy convencido que estamos recién empezando, y que lo mejor de la Alianza del Pacífico está todavía por venir, y es nuestra responsabilidad, los presidentes de la Alianza, pero también los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, y los ciudadanos de nuestros respectivos países, los que tienen que asumir su cuota de responsabilidad. Los países avanzan cuando tanto el sector público como el sector privado se unen detrás de ese progreso. Y el Estado puede proveer condiciones, pero solo las personas libres, innovando, creando y emprendiendo, pueden aprovechar esas oportunidades. Por eso, ha sido un buen día, Presidente Santos, y me alegro mucho de haberle entregado la presidencia pro-témpore al Presidente Santos, porque estoy seguro que va a mantener el rumbo y el ritmo de esta Alianza. Escuchamos ahora las palabras, la declaración del señor Presidente de Perú. Muchas gracias. Ante todo, agradecer la hospitalidad de nuestro anfitrión, el Presidente Santos y su señor esposa, la primera dama, y reconocer que este espacio es un espacio que tiene mucho todavía por trabajarse. Creo que, como ya lo han señalado el Presidente Santos y el Presidente Piñera, hemos, en un año y medio aproximadamente de vigencia, hemos avanzado en diferentes áreas de manera dinámica, de manera armoniosa, compartiendo valores, compartiendo visiones, principios y esperanza. Hoy día ya tenemos estudiantes que están siguiendo sus cursos superiores a través del programa de becas de la Alianza del Pacífico, se va a iniciar la segunda convocatoria. Hemos señalado también la importancia de la promoción de las pequeñas y microempresas, como lo señaló el Presidente Peña Nieto de México, y que son elementos dinamizadores o motores de nuestra economía y generadoras de empleo. Creemos que la Alianza del Pacífico, hoy día, construye un espacio regional en el cual es un espacio avanzado de tránsito, de personas, servicios, capitales, etcétera, pero además nos proyecta a interrelacionarnos con otros bloques de países dentro del mundo y particularmente con la región Asia-Pacífico. El Perú está satisfecho de pertenecer a este bloque y se muestra como un socio activo en todos los acuerdos que hemos venido trabajando y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Finalmente, escuchamos las palabras, la declaración del señor Presidente de México. Señor Presidente de Colombia, muchas gracias por su hospitalidad, la de usted, la de su distinguida esposa, de su equipo de colaboradores, que nos han dispensado una gran atención y una gran hospitalidad en esta séptima cumbre de la Alianza del Pacífico. El señor Presidente de Colombia ha dado cuenta con toda precisión y puntualidad de los alcances y acuerdos que se han tomado en esta séptima cumbre, que sin duda acreditan el avance tan importante y significativo que tiene esta Alianza del Pacífico a menos de un año de haberse acordado formalmente o firmado el acuerdo marco del mismo, no obstante que le precedieron varios meses previos a que se llegara a la concreción de este documento fundamental que diera lugar a esta Alianza del Pacífico. Estoy convencido de que este acuerdo es uno de nueva generación, que va a permitir que nuestros países tengan una mayor integración, compartan un mercado de más de 210 millones de consumidores, que al abrir el libre comercio entre nuestras naciones en un primer paso en el 90% del comercio que ya hoy hacemos entre estas naciones y en esta proyección para que el mediano plazo sea del 100%, significará para nuestros pueblos la oportunidad de poder tener a su alcance una mayor oferta de productos, de servicios que compitan en calidad y en precio. Y esto habrá de redundar en beneficio de las economías familiares. Este instrumento sin duda favorece a que en nuestras naciones se fomente y se incentive la productividad que queremos sea mayor y eleve la competitividad de nuestras economías. Y todo esto, como aquí ya lo han señalado los presidentes que me han antecedido en el uso de la palabra, tiene un objetivo, que es lograr que nuestros países, que esta región de América Latina tenga un mayor crecimiento económico, mayor desarrollo y propicie condiciones de mayor desarrollo social e individual entre nuestros pueblos. Yo solamente quiero aquí, ante ustedes, reafirmar el compromiso que México tiene para ser un actor que, muy comprometido en este acuerdo de la Alianza del Pacífico, que depare a nuestras naciones integración, acuerdo, diálogo político y sin duda desarrollo económico y prosperidad para nuestras naciones. México está comprometido en este propósito y me congratulo de haber participado una vez más en esta séptima cumbre de la Alianza del Pacífico. Deseo a las naciones participantes de esta cumbre éxito, prosperidad y desarrollo para nuestros pueblos y sobre todo que el espíritu de fraternidad y de hermandad a partir de este acuerdo se siga intensificando y nos siga uniendo cada día más. Muchas gracias. Señores Presidentes y queridos colegas, vamos a empezar rápidamente la ronda de preguntas. Por la Delegación del Perú, pregunta la periodista Salud Hernández, corresponsal del diario El Mundo de España. Señor Presidente Humala, buenas noches. La Alianza está conformada por países que creen en el mercado, en la libertad de mercado y defienden la inversión extranjera en clara contraposición a los países del ALBA. Usted muchas veces no sabemos dónde meterle o que está en la mitad. ¿Significa esto que ha tomado partido por este modelo económico? ¿Le ve más futuro a este que a los países del ALBA? Y una segunda pregunta que me han hecho colegas del Perú que le tengo que hacer, lo siento. Es cierto que usted y el Presidente Piñera han acordado esta mañana la forma de actuar cuando el Tribunal de la Haya haya fallado en junio o en julio las diferencias que tienen ustedes territoriales marítimas y si eso significa que de alguna manera van a superar los problemas que han tenido Colombia con Nicaragua precisamente por esa falta de diálogo y si eso significaría que realmente la alianza empieza a surtir efectos. Gracias. Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta el Perú desde hace más de una década por no decir más tiempo tiene una economía abierta y la Alianza del Pacífico es justamente un espacio económico comercial en el cual los países miembros de la Alianza del Pacífico tienen economías abiertas tienen un marco macroeconómico bastante estable y tenemos bastantes similitudes en el manejo de la economía y también tenemos similitudes en la necesidad de seguir creciendo y seguir desarrollando nuestros territorios. Por lo tanto el Perú se siente cómodo se siente bien un socio activo en la Alianza del Pacífico. En el tema del ALBA yo creo que es parte de la dinámica latinoamericana y el Perú en su política exterior busca relacionarse y ser amigo ser socios con todos los países de la región. En el segundo tema lo que hemos conversado y no de ahora sino venimos conversando desde hace tiempo ya con el presidente Piñera y nuestras cancillerías es una política de fortalecer nuestra relación bilateral. Obviamente el tema de la Haya es un tema importante pero también tenemos que mirar cómo va a continuar nuestra relación y tenemos que afirmar la voluntad política de mejorar nuestra relación. Hoy día el comercio bilateral con Chile es óptimo y hay espacio todavía para seguir creciendo. Así que tanto el Perú y en este caso me atrevo también a señalar que el presidente Piñera miramos el futuro con optimismo. La segunda pregunta es de Eduardo Ortega del Financiero de México para el señor presidente de México. Muchas gracias. Buenas noches, presidentes. Presidente Peña Nieto, ¿en qué fecha se espera el gobierno mexicano someter al Congreso de la Unión la lista de desgrabación arancelaria? Y en ese mismo sentido también me gustaría aprovechar para preguntar al presidente Santos en su calidad de presidente pro-témpore de la Alianza. ¿Ustedes están seguros que en 37 días los congresos de los cuatro países aprobarán los plazos de desgrabación y acuerdo marco de la Alianza? Y si ya definieron los plazos de desgrabación y listas de productos sensibles, presidente. Y, presidente Peña Nieto, aprovechando que puedo preguntarle, ¿cuáles son los obstáculos que están impidiendo, presidente, que la Bolsa Mexicana de Valores de México se integre al Mila, al cual ya forman parte Chile, Colombia, Perú, como parte de la Alianza del Pacífico? Y, por último, si podría aclarar lo de la fecha de caducidad del Pacto por México, al cual dijo ayer que no es eterno. Gracias. Pues es que ninguno somos eternos, hombre. A ver, déjeme, los dos temas que tienen que ver con la parte económica, está acordado que para el mes de junio concluyan precisamente estas negociaciones que nos permitan definir con toda puntualidad cuáles son de las fracciones ancelarias que ya se han acordado, cuáles de estas son que hemos definido sean el 90%, las que queden se liberen completamente, el 90% del comercio que tendremos en nuestros países y posterior a ello será que cada país presente evidentemente esto a consideración de los congresos sin que esto tenga una fecha determinado límite para tal propósito. Buscaremos alentar el que esto ocurra en el menor tiempo posible, pero sin que se haya fijado una fecha o un plazo determinado para tal propósito. En el tema de la integración de mercado de capitales del Mila tiene que ver con la congruencia en la regulación que se tiene en nuestro país sobre ese tema, hay una, ya hay en este momento un diálogo con la Bolsa Mexicana de Valores precisamente para cumplir con estos requisitos de carácter legal y en el menor tiempo posible lograr esta integración plena de este propósito. Y con respecto a la caducidad, yo no he puesto caducidad o fecha o plazo a lo que es el Pacto por México. Yo lo que señalé con toda puntualidad es que el Pacto por México es un acuerdo tomado entre las principales fuerzas políticas del país y el gobierno de la República con una agenda de trabajo determinada que es la que venimos desahogando. Ahí están los puntos que comprometimos, están los 95 temas que hemos comprometido, estaremos impulsando y trabajando en la que todos están siendo parte y enriqueciendo las iniciativas que se están presentando a consideración del Congreso y que una vez ha votado esta agenda pues sin duda esto ha sentado un precedente difícil determinar qué pasará después desde ahora pero sin duda lo que sí sienta como gran precedente es y sobre todo como una gran acreditación del avance y madurez de nuestra democracia el acreditar que no obstante las diferencias naturales que hay entre las fuerzas políticas si es posible concretarse acuerdos y que un gran ejercicio de este esfuerzo y de esta madurez y de esta civilidad que todas las fuerzas políticas están aquí reflejando está en el Pacto por México esto sin duda dará lugar agotada a la agenda establecida y comprometida dentro de este pacto a que eventualmente subsista una mesa de acuerdo y de diálogo que sí sea permanente y que haga posible distender o resolver cualquier diferencia que se suscita en el futuro pero es hoy pues algo que no podemos prever lo que sí es claro y que sí está preciso es la agenda de trabajo a la que nos hemos comprometido quienes hemos suscrito el Pacto por México en cuanto a la pregunta que me hizo la situación es la siguiente el 90% de todos los aranceles de todas las partidas arancelarias tendrán arancel cero a partir del momento en que entre en vigencia el tratado que es el próximo 30 de junio para el 10% restante se acordaron unos plazos y unos procedimientos que al final van a significar que todo el universo arancelario tendrá arancel cero en el caso por ejemplo de los productos colombianos que están dentro de ese 10% lo que puedo decirles a los productores de esas partidas de esos productos es que nada de lo que ya hemos entregado en otros acuerdos está por debajo de lo que estamos negociando con la alianza es decir todo lo que se acordó en esta negociación ya está incorporado en otros acuerdos o sea que no va a haber una desgrabación más rápida de la que ya estaba establecida en otros acuerdos pero el resultado al final es que todos los productos van a ser desgrabados con arancel cero en el caso colombiano nosotros no necesitamos ir al congreso para reducir aranceles el gobierno lo puede hacer por decreto quiero recordarle a los colegas que el turno fue para sorteo fue para una pregunta y veo una progresión geométrica en el número de preguntas entonces el siguiente turno es para Dora Glossman de Caracol Televisión y le pregunta al presidente Juan Manuel Santos presidente buenas noches junto con mis colegas colombianos redactamos dos preguntas no cuatro así que no vamos a aumentar presidente hay preocupación en algunos gremios colombianos sobre todo el agro de que esto afecte sus precios sus salarios los productores de maíz de caña aquellos que venden cerdo pollo lácteos ¿cómo va a proteger usted esas industrias? lo acabo de decir nadie tiene por qué preocuparse toda desgrabación de esos productos que hemos acordado en la alianza es similar no en ningún caso es más agresiva que las desgrabaciones que hemos hecho con otros países o sea que la situación para estos productos sigue siendo exactamente la misma la desgrabación no va a ser en ningún caso más rápida entonces esos productos no tienen por qué sentirse vulnerados o no tienen por qué sentirse perjudicados y todo lo contrario la inmensa mayoría del sector productivo colombiano lo que nos ha venido solicitando es hay que desgrabar más rápido con los países de la alianza hay que buscar más acceso a esos mercados queremos tener mercados más abiertos tenemos que eliminar las barreras sanitarias fitosanitarias que es parte de lo que se ha acordado y por eso inclusive el el consejo empresarial que llegó a hacernos una serie de recomendaciones presidida por un distinguido colombiano nos solicitó a todos los presidentes que por favor lo más pronto posible hiciéramos esa desgrabación Mapa llama la atención gracias llama la atención al ver el mapa de la alianza del pacífico que no está ecuador porque ecuador no estuvo desde un principio porque apenas ahora se suma como observador y ni siquiera como candidato observador gracias esta es una pregunta que hay que hacerle al ecuador no a nosotros pero nos complace muchísimo que el ecuador haya solicitado ya formalmente ser observador y por supuesto que ecuador sería un socio ideal por muchos motivos si decide que quiere adherirse a la alianza del pacífico la siguiente pregunta es de Rafael Pardo de Radio Cooperativa de Chile para el señor presidente de Chile buenas noches señores presidentes la pregunta para el presidente piñera saber cuál es la postura que tiene Chile de qué manera se aprueba y también cómo se suma la desgrabación arancelaria cuál es el sistema que en este sentido le gusta la moneda y cómo va a operar para el resto de los países y aprovechar también presidente de pedirle un análisis respecto a la posibilidad que en el futuro a estos cuatro países se incorporen algunas naciones europeas saber si usted estima que en este minuto la relación es equilibrada si se acabó la mirada de chico a grande hacia Europa gracias bueno nosotros como lo han dicho varios de mis colegas llegamos a un acuerdo de desgrabar el 90% del comercio exterior de estos cuatro países y llevar los aranceles a cero y posteriormente seguir avanzando en forma gradual para llegar al 100% nos hemos dado un plazo hasta el 30 de junio para afinar los detalles y poner por escrito este acuerdo y a partir de ese instante cada país tendrá que aprobar este acuerdo de acuerdo a su propia institucionalidad y por tanto muy pronto vamos a tener este acuerdo en marcha y muy pronto nuestros productores y nuestros consumidores es decir todas las sociedades en los cuatro países se van a ver beneficiados de este acuerdo que genera más oportunidades para los productores porque abre nuevos mercados en los otros países y también mejores oportunidades para nuestros consumidores porque va a permitir el ingreso de productos o más económicos o de mejor calidad del resto de los países y respecto a la incorporación de países europeos esta se llama Alianza del Pacífico y la componen hasta el día de hoy cuatro países que tienen en común una visión compartida del mundo de la estrategia de desarrollo de la importancia de la democracia de la importancia de la economía social de mercado de la importancia de la igualdad de oportunidades y la justicia social y adicionalmente tienen en común el tener costas en el océano pacífico y en consecuencia los países que están postulando como candidatos a integrarse como por ejemplo Costa Rica también reúne esos requisitos hay países observadores son 16 países observadores de los cuales hay algunos que son europeos como es el caso de España Portugal y Francia pero también hay países observadores de otras partes del mundo y por tanto esta alianza no está pensada para ser una alianza de carácter mundial está pensada para ser una alianza que tenga países que cumplan con los dos requisitos que acabo de mencionar porque lo que queremos hacer es que una alianza que va mucho más allá de solamente el libre comercio hemos dicho que esta es una alianza que quiere una integración amplia y profunda amplia porque va más allá del libre comercio y tiene que ver con la integración física la integración energética la eliminación de las visas la integración de los mercados de capitales y tantas cosas que el presidente Santos resumió en forma clara y precisa y para eso requiere tener una cierta homogeneidad y por tanto los países observadores van a interactuar con la alianza y vamos a buscar por supuesto que tengamos relaciones que permitan beneficio mutuo para la alianza y para los países observadores pero hasta ahora la decisión que han tomado los países fundadores es que esta alianza tenga esas dos características países que tengan una visión compartida y que además tengan costas al océano pacífico finalmente la última pregunta de esta noche la hace Ana Gómez de la agencia F en representación de los medios que no pertenecen a ninguna de las delegaciones bueno presidentes buenas tardes les pregunto a todos rescata la alianza del pacífico el espíritu de la desaparecida área de libre comercio de las américas y por otro lado le pregunto al presidente Santos aprovecho si ha tenido la oportunidad de hablar con los presidentes Rajoy y Harper sobre los dos españoles y el canadiense que permanecen secuestrados en Colombia gracias el espíritu el espíritu de una integración de todas las américas desde Alaska hasta Tierra del Fuego es un espíritu que está siempre vivo y yo diría que esta alianza del pacífico no pretende reemplazar ni sustituir algún día una alianza de mayor envergadura pero si constituye una ventana para acelerar el proceso de integración entre nuestros cuatro países pero es una alianza que por esencia es una alianza abierta y dinámica y por tanto ese espíritu yo creo que es parte del espíritu de la alianza del pacífico comparto plenamente lo que acaba de decir el presidente Piñera quiero además resaltar la presencia en esta cumbre de cuatro jefes de estado que son observadores entre ellos el primer ministro de Canadá Stephen Harper y el presidente de España Mariano Rajoy y la señora presidenta de Costa Rica y el señor presidente de Guatemala eso me parece que es muy disiente la importancia que esta alianza está obteniendo y que ya tiene frente a terceros y al resto del mundo y en cuanto a su pregunta sobre los secuestrados nosotros nos hemos mantenido en permanente contacto con los gobiernos de España y de Canadá sobre este tema eso ha sido desde el principio y ha sido política nuestra mantener ese contacto pero en forma discreta y prudente yo solo agregaría si la pregunta fue fecha para todos que suscribo fundamentalmente lo que ha expresado el presidente Piñera del alcance que tiene este acuerdo esta alianza del pacífico que va más allá de un acuerdo de libre comercio es un acuerdo que busca realmente innovar y ser de otra generación es decir propiciar una zona de libre comercio pero también una zona de libre tránsito de personas de un libre un mercado común de capitales y sobre todo contribuir a una mayor integración de los pueblos que la integran y de reflejar esa integración en toda la región de especialmente de América Latina yo estoy convencido que son pasos que se están dando de manera muy firme muy acelerada al ritmo que nos impone la dinámica de este nuevo siglo y por eso es que estamos en absoluta convicción de que es un instrumento que va a propiciar mayor hermandad y mayor desarrollo para nuestros pueblos yo creo que si la pregunta era para todos la alianza del pacífico recoge el espíritu latinoamericano de integración y creo que hoy día los países miembros de la alianza del pacífico tenemos una gran oportunidad porque tenemos la voluntad y la posibilidad elementos claves para iniciar como estamos haciendo hoy día este proceso de integración amplio y profundo muchísimas gracias señores presidentes muchísimas gracias a los colegas terminamos así esta rueda de prensa muy bien